Hoy damos lectura al cuento Afrodita, de Platonov. En 1921 publicó su primer libro, Electrificación. El concepto de Lenin de que electrificación más poder soviético igual a socialismo, llevó a impulsar la electrificación de Rusia. Las bombillas en las chozas campesinas fueron llamadas Lamparillas de Ilyx. E impresionó a gente que hasta entonces se iluminaban en la noche quemando astillas de madera. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Afrodita ¿Seguirá viva su Afrodita? Nazar Fomin había dejado ya de dirigir, esperanzado, aquella pregunta a personas e instituciones que le contestaban que no había ni rastro de su Afrodita. Y ahora se le hacía a la naturaleza, al cielo, a las estrellas, al horizonte y a las cosas sin vida. Confiaba en que habría algún indicio, alguna vaga señal que le indicara si su Afrodita estaba viva o si su pecho ya había dejado de respirar. Salía al aire libre. Se detenía frente a una inocente flor de color azul celeste. La miraba largo rato y al final preguntaba. Bueno, desde donde estás ve más que yo, estás unida a la tierra. Mira que yo ando por mi cuenta. ¿Sigue viva Afrodita o no? Ni su pregunta ni su tristeza alteraban a la flor, que permanecía callada viviendo a su manera. El viento agitaba diferente las hierbas, como habría soplado sobre la tumba de Afrodita o quizá sobre un rostro risueño. Fomin miraba las nubes que flotaban a lo lejos, sobre el horizonte. Y pensaba que desde allí, desde esa altura, tal vez alcanzaría a ver dónde estaba su Afrodita. Contaba en que la naturaleza tiene cierta economía común gracias a la cual le sería posible advertir las tristezas por la pérdida o la alegría, por conservar íntegro sus bienes, y él esperaba poder ver, a través de ese vínculo que unía todo lo vivo y todo lo muerto, la débil señal que le indicara el destino de su esposa Afrodita, de si estaba viva o muerta. Afrodita había desaparecido al comienzo de la guerra, confundida entre la gente que huía de los alemanes hacia el este. En aquel momento, a Nazar Ivanovich Fomin ya lo habían llamado a filas, así que no pudo hacer nada para salvar a su ser querido. Afrodita era una mujer joven, lista, sociable. No podía perderse sin dejar huella o morir de hambre entre su propio pueblo. No debía descartar, lógicamente, que le ocurriera alguna desgracia en los lejanos caminos o que muriera casualmente. Pero ni en la naturaleza ni entre la gente le era posible descubrir alguna vez o estremecimiento que respondiera a su triste corazón, y por lo tanto, Afrodita debía seguir con vida. Fomin se sumergió en sus recuerdos, rememoró lo vivido en un cuadro inmóvil de la felicidad para siempre detenida. A su mente acudió la imagen de una pequeña ciudad iluminada por el sol, sus deslumbrantes paredes de cal, sus tejidos, los jardines frutales cuyos árboles crecían en calidad, bajo el cielo azul. Al mediodía, Fomin iba a desayunar a un café junto a la oficina de edificios signifujos, donde desempeñaba el cargo del maestro de obras. En el café sonaba un fonógrafo. Fomin se acercaba a la barra, pedía salchicha con col y el llamado volador, es decir, quizá antes al lado que se lanza la boca en vuelo libre y además una jarra de cerveza. La dependienta le escanciaba la cerveza mientras Fomin vigilaba el chorro, exigiendo que la sirvienta justo hasta la marca y no se lo llenara con la espuma vacía. En esta lucha diaria con la espuma de la cerveza jamás se fijó en la camarera y ni siquiera se acordaba de ella al salir del café. Pero una vez ella suspiró profundamente sin querer, y Fomin contempló largamente a la mujer tras el mostrador. Ella también lo miraba. La espuma colmó la jarra, pero la dependienta no le prestaba atención. —¡Stop! —le dijo entonces Fomin y por primera vez descubrió que la mujer era joven, de rostro despejado, con brillantes ojos negros que conjugaban extrañamente en su expresión el ensueño y la burla. Era dueña, además, de una frondosa cabellera negra que le crecía con salvaje fuerza en la cabeza. Fomin apartó la vista, pero sus sentimientos quedaron cautivados por la imagen de aquella mujer, una sensación que dejó de contar su razón y la calma de su espíritu y avanzó en contra de ellos conduciendo a su felicidad. Entonces miraba la espuma sobre el mostrador y observaba indiferente cómo se derramaba inútilmente sobre el mármol. Más tarde, con una sonrisa, bautizó a la mujer cuyo nombre era Natalia Vladizmorovna, como Afrodita, porque su imagen se le había parecido sobre la espuma, no del mar, pero sí de otro líquido. Y junto a su Afrodita, como su cónyuge, Nazar Fomin, vivió veinte años, si se obvia una interrupción de dos años y medio. Sólo la guerra los separó, y ahora interrogaba en vano sobre su suerte a las plantas, y a cuanta buena criatura hay en la tierra, e incluso escudriñaba con la pregunta fenómenos celestes, como las nubes y las estrellas. El buró de información sobre los evacuados buscaba desde hacía mucho tiempo a Natalia Fomin, pero seguía sin encortarla. Afrodita era el ser más cercano para Nazar Fomin. Durante toda su vida se acostumbró a conversar con ella. Lo ayudaba a reflexionar y le imbuía confianza en la tarea que realizaba. Y ahora, en la guerra, era el cuarto año lejos de Afrodita. En cada minuto libre Nazar Fomin lo escribía largas cartas que enviaba al buró de información sobre los evacuados en Búgurustán para que las entregaran al destinatario en cuanto la encontraran. En lo que iba de guerra, posiblemente se habían acumulado en aquel buró muchas más cartas semejantes. Algunas serían entregadas, otras jamás, y se destruirían sin que nadie las hubiese leído. Nazar Fomin escribía a su esposa tranquila y detalladamente creyendo en su existencia y en el encuentro futuro con ella. Pero ni una sola vez había recibido respuesta de Afrodita. Los soldados y oficiales comandados por Fomin revisaban minuciosamente el correo para que no se perdiera ninguna carta dirigida al jefe, porque era casi la única persona del regimiento que no recibía cartas, ni de su mujer, ni de sus parientes. Hacía mucho que había quedado atrás aquellos felices años de paz. No podían durar eternamente, porque hasta la dicha misma para conservarse debe cambiar. En campaña, Fomin encontró una felicidad distinta a su pacífica labor anterior, aunque también familiar. Abrigaba la esperanza de que cuando acabara la guerra conocería una vida mucho más elevada que la suya anterior como trabajador y combatiente. La vanguardia ocupó la ciudad surella en la que vivía y trabajaba Fomin antes de la guerra. Su regimiento estaba en la reserva y no fue lanzado a la acción porque no era preciso. Dislocaron el regimiento en la ciudad en el segundo escalón, que luego debería partir a su larga macha hacia occidente. Nazar Fomin escribió una carta a Frodita en el primer alto y se fue a su ciudad más querida en toda la tierra rusa. La ciudad estaba destrozada por el fuego artillero y quemada por los incendios. El enemigo había convertido en cenizas sus edificios más sólidos. Fomin ya se había acostumbrado a ver trigales aplastados por las máquinas, la tierra con la herida de las trincheras y apoblados desmantelados por los golpes de fuego. Aquella era la labranza de la guerra donde se sembraba en la tierra lo que jamás debía volver a crecer. Cadáveres malvados y también lo que habiendo nacido para la buena vida activa había sido condenado a eterna memoria. El cuerpo de nuestros soldados que aún muertos seguían vigilados en sus tumbas al enemigo caído. Por aquel entonces la Rusia soviética había comenzado a vivir su destino. Su pueblo se adentró por un glorioso camino que no tenía vuelta atrás, seguros de que serían los primeros en arribar a un futuro en que nadie jamás había estado y de hacer realidad todas sus esperanzas. Encontrar en el trabajo y en las hazañas los bienes eternos y la dignidad de la vida humana y compartirlas con otros pueblos. En su juventud Fomin tuvo en el mar de Azov una visión muy simple. De pie en la orilla vio un velero solitario alejarse por el mar azul bajo un cielo dorado y brillante. El pequeño barco se alejaba más y más. Su vela blanca reflejaba el sol con su color suave y mucho después la gente en la orilla siguió viendo al velero que ya había desaparecido detrás del mágico horizonte. En aquel momento Nazar sintió una triste alegría como si alguien querido lo invitara a seguirlo al espacio brillante del cielo y de la tierra aunque fuera un camino que todavía no podía emprender. Él se imaginaba la Rusia soviética como aquel velero que había desaparecido en la luminosa lejanía adentrándose en el universo y el tiempo eterno. También recordaba cierta tarde de un día ya olvidado Nazar bajaba por un barranco en el que creía hermosa hierba crecía silvestre desde lo alto el sol lo llamaba todos hacia él desde la oscuridad terrestre se levantaban los arbustos y los animales para visitarlo. Todos de diferentes colores cada uno distinto del otro cada cual se había acomodado y vuelto a nacer en aquella tierra con tal de salir de volver a respirar y sentir el triunfo de poder vivir su plazo asignado en la cita común de la existencia para alcanzar a amar a los vivos y desperdirse luego para siempre. El joven Nazar Fomin sintió en aquel momento la gran desgracia inefable del universo la que sólo puede entender expresar y vencer al hombre porque en esto precisamente consiste su obligación. En aquella época a Nazar le alegraba poder cumplir con su deber de hombre y sabía de antemano que así sería porque la clase proletaria y los bolcheviques habían asumido las obligaciones y la carga de la humanidad y gracias a un trabajo heroico y a la fuerza que le estaba a comprender correctamente la razón de su existir el pueblo trabajador cumpliría su destino y la verdad alumbraría el oscuro destino de la humanidad. Así pensaba Nazar Fomin en su juventud. En aquellos momentos sentía más que sabía porque aún no podía expresar las ideas de todos con palabras claras pero le bastaba confiar felizmente en que la oscuridad que cubre el mundo y arroja su sombra sobre los corazones humanos no es eterna sino que sólo es como la neblina que procede de la aurora. Los coetanos de Nazar Fomin los jóvenes de Como Sol y los bolcheviques habían sido inspirados por la misma idea de crear un mundo nuevo. Como el mismo Nazar estaban convencidos de que habían sido llamados por Lenin para participar en la hazaña de toda la humanidad para dar inicio por fin a la vida verdadera para que se cumplieran todas las esperanzas que la gente había brigado durante siglos de trabajo y que había cobrado víctimas mortales esperanza que había preservado en su larga existencia y en paciente reflexión. Al terminar la escuela de artes y oficios en la ciudad de Rostov sobre el Don Nazar Fomin regresó a su tierra natal a esa misma ciudad que ahora contemplaba en soledad. Entró a trabajar como técnico constructor y empezó la obra de su vida. Se tomó un apecho todo lo material lo gris y rutinario que se convirtió para él en algo espiritual que alimentaba su pasión por el trabajo. Ahora ya no recordaba si en aquel entonces se había dado cuenta de que todas las ideas realmente sublimes nacen de las necesidades de la vida. Pero con sus propias manos llevaba adelante la transformación de lo material en espiritual. creía en la verdad revolucionaria que él mismo ponía en práctica y veía cómo influían los destinos de los pueblos. Al principio Nazar Fomin gestionó la construcción de un edificio ignífugo en el campo un cargo que no se consideraba muy elevado. No obstante Fomin hizo su trabajo con inspiración lo asimiló en su corazón no como un servicio sino como su razón de ser miró con ojos apasionados las primeras tejas que produjo el taller artesanal que olió y se llevó a su cuarto para poder mirarlas mañana y noche y comprobar si en realidad eran tan buenas y duraderas para cubrir con ellas los techos de paja campesinos y que por muchos años le asegurara con fuego. Entonces también estudió las estadísticas de los incendios en la zona según la información de Semso y calculó que si las tejas sustituían los techos de paja sólo con el ahorro que significaría la reducción de las pérdidas por fuego los campesinos podrían al cabo de tres años perforar en cada aldea un pozo artesano con abundante agua potable mientras que en los subsiguientes tres o cuatro años con los mismos medios rescatados del fuego se podría construir una planta de electricidad para el molino y la trilladora. Al pensar en esto Nazar Fomin podía mirar las tejas largo rato sin aburrirse imaginando cómo fabricarlas más fuertes y más baratas. En aquella época las tejas constituían su principal preocupación y no podía pensar en otra cosa. Ocupaban el lugar reservado a los libros y a los amigos más tarde comprendió que ningún objeto puede ocupar el lugar de las personas pero en su juventud le bastaba con imaginarse a las personas. Hay tiempos en que la gente vive sólo con la esperanza y a la espera de grandes cambios en su destino. Hay tiempos en que la generación viviente sólo se consuela pensando en el pasado y hay tiempos felices en el que el desarrollo histórico del mundo coincide con el feliz de su pueblo y al principio al igual que muchos de sus coetáneos y correlegionarios pensaba que había llegado el tiempo de la dulce alegría de paz hermandad y felicidad para todos en la tierra. Para esto se hicieron realidad bastaba pensaba el joven Fómin con construir y trabajar. Nazar Fómin se había forjado su paz personal amando a su esposa Afrodita y siéndole fiel de esa forma dominó todas sus oscuras pasiones capaces de arrastrar a las personas hacia lados oscuros del mundo sentimental en las que se puede malgastar la vida en absoluta inutilidad aunque quizá muy placenteramente de ahí que entregará todas sus fuerzas al trabajo al servicio de las ideas que se habían convertido en el polvo de atracción de su vida o sea en todo aquello que no desgasta a los hombres sino que los hace revivir en esto consistía su deleite un deleite no furioso ni demacrado sino suave como la bondad callada en aquella época como tanta gente de su generación Nazar Fómin se dedicó a ensuflar espíritu al mundo que hasta entonces había existido de manera miserable aislado y sin claro sentido común Fómin fabricó tejas para los techos signifugos más tarde sus obligaciones aumentaron y pronto fue elegido vicepresidente del consejo del pueblo pero su actividad principal era ser ingeniero principal de todos los trabajos del pueblo del pueblo y sus alrededores entonces la ciudad se consideraba todavía un pueblo cabeza de región y del distrito Fómin construía presas en las estepas en lo que el ganado saciara su sed abría pozos en las aldeas que aseguraba con aros de hormigón y empedraba los caminos del distrito con piedra de la zona con lo que combatía la pobreza económica por todos los medios y aunaba la solitaria alma campesina en un solo pueblo ya entonces pensaba en lo más esencial hasta en sueños le perseguía la misma idea su esperanza en la felicidad futura durante dos años Fómin preparó su plan hasta que el comité ejecutivo del distrito le confió su comienzo Fómin planeó construir una planta eléctrica en el pueblo con vistas a extender más adelante la red eléctrica hacia todo el distrito y darle hacia la gente luz para leer libros proporcionarle la fuerza de la máquina facilitar su trabajo y brindarle calor con el que calentar las casas y los establos en invierno la consecución de este simple sueño debía cambiar la vida de todo el pueblo y liberarlos de su pobreza y desdicha del peso del trabajo que lo chupaba hasta los huesos pero de todos modos no les proporcionaba bienestar las sombras de aquellos recuerdos pasaban por el rostro del coronel Fómin sentado en medio de las ruinas de la ciudad vencida que sus compañeros habían construido tiempo atrás a veces aquellos recuerdos moldeaban en su rostro una sonrisa otras congoja o la imagen serena de algún acontecimiento lejano él construyó entonces la planta eléctrica en el club para la enseñanza política del distrito organizaron una fiesta para celebrar la inauguración de la planta muy potente para aquel tiempo Afrodita bailó con él en aquella ocasión bajo la luz eléctrica al son de una orquesta de tres acordeones cromáticos y su alegría era mayor que la del propio Nazar porque el trabajo de su esposo había sido un éxito a Fómin le costó mucho esfuerzo llevar adelante la construcción le asignaron pocos recursos financieros del presupuesto del distrito por ello necesito explicar personalmente a toda la población del distrito cuán útil era la electricidad en un intento de que el pueblo aportara su trabajo y todos los medios capaces de recopilar en común para construir la estación y tender las líneas con este fin Fómin organizó 34 sociedades campesinas para la electrificación y las unió a todas en la unión del distrito esto le exigió mucho corazón mucha inquietud y trabajar sin descanso recordó a una huérfana de origen campesino a Jev Doquia Remeico sus padres le habían dejado un pequeño ajuar condote que ella donó sin quedarse con nada y luego se apuntó como carpintero de segunda con mayor aplicación y deseo que muchos otros hoy de estar viva Jevokia Remeico sería una mujer de edad aunque de haber seguido siendo joven seguro se habría listado al ejército rojo o combatiría con los guerrilleros Fomin recordó a otras personas que habían trabajado con él a campesinos a gente del pueblo a viejos y a jóvenes que con absoluta franqueza aportando toda su sabiduría habían ayudado a la construcción del nuevo mundo sus capacidades ocultas y oprimidas habían brotado con fuerza y se habían desarrollado en un trabajo consciente y noble sus almas la manera como entendían la vida se habían iluminado y acrecentado como crecen las plantas libres de la presión de una losa la obra de la planta eléctrica todavía no estaba totalmente terminada y equipada pero Fomin ya tenía y veía con satisfacción que sus constructores los campesinos que trabajaban de manera voluntaria después de cultivar la tierra para producir pan ahondaron tanto en el asunto tanto interés mutuo llegaron a experimentar tan fuerte sintieron su vínculo con la clase trabajadora que había producido los generadores que ya no hubo más soledad en sus corazones y la indiferencia y el miedo que experimentaba el propietario individual hacia lo desconocido empezaron a abandonarlos aunque la intención secreta de cada persona es dejar su casa su soledad para ver y sobrevivir a todos para lograrlo era necesario hallar caminos asequibles para todas las personas Jeremiev un viejo campesino expresó a Fomin sus vastos pensamientos que resumían lo mismo no creas Nazar Ivanovich que no sentimos como el poder soviético nos guía por la vida actúa alégrate y responde tú mismo por el bien y por el mal ya que dejaste de ser alguien ajeno a esta tierra pero ¿cómo era la vida de antes? cuando estabas en el vientre materno no tenías conciencia de que existías al salir te doblegabas bajo el peso de las penas y la desgracia vives en tu casa como en un calabozo sin tan siquiera ver la luz y cuando mueres te acuestas en el ataúd y olvidas que has existido dondequiera que estuviéramos Nazar Ivanovich siempre estábamos apretados fuera en el vientre de tu madre en el calabozo en la tumba la inconsciencia absoluta y todos nos molestábamos entre nosotros mientras que ahora cada uno existe para ayudar en esto consiste el poder soviético y la cooperación ¿dónde estaría ahora el viejo Yeremiev? quizá vivía todavía aunque era poco probable porque había llovido mucho desde entonces la planta eléctrica duró poco a los siete días de haber arrancado se incendió ese día Nazar Fomin estaba a cuarenta leguas del pueblo había salido a inspeccionar la presa de la granja Dubrovska esta presa se había derrumbado durante una crecida otoñal y debía precisarse el volumen de trabajo para su reconstrucción mientras estaba allá le mandaron un mensajero a caballo para avisarle del fuego y Fomin regresó al instante en el extremo del pueblo el lugar en que se había levantado el edificio de adobe de la planta eléctrica estaba vacío solo quedaron en pie los cuerpos metálicos de la máquina muerta del motor vertical y el generador el calor hizo que se derritieran y salieran el motor todas las piezas de cobre los rodamientos y la armadura habían fluido y se habían endurecido sobre el cimiento como torrente de lágrimas los contactos del generador se habían derretido y fluyeron la bobina se convirtió en humo y se evaporó todo el cobre de pie junto a sus máquinas muertas que lo miraban con los ojos ciegos de sus partes tiernas y quemadas Nazar lloró largamente el viento lluvioso hacía resonar tristemente las planchas de hierro dobladas por el calor que habían sufrido en aquel momento en aquel momento triste de su vida Fomin miró al cielo en donde flotaban las nubes oscuras de otoño perseguidas por una sombría tempestad allí reinaba la tristeza y no existía compasión hacia la persona porque toda la naturaleza aunque es muy grande es también muy solitaria y nada sabe además de sí misma sólo era diferente lo que el fuego había consumido este era el mundo creado por la gente en su compasión mutua aquí a pequeña escala se había cumplido la promesa de una vida superior de cambios y animación en el futuro de toda naturaleza penosa que se deprimía a sí misma la esperanza de que posiblemente todo el universo existía sólo en el corazón y en la conciencia de la persona y no de cualquier persona sino sólo de aquellas que llegó primero a sacrificio y al trabajo y a la revolución hasta entender su destino qué pequeña es entonces esta fuerza comparada con la inmensidad del mundo y cuánto debemos cuidarla para nazar Fomin sobrevinieron tiempos tristes los órganos de instrucción le informaron que la planta se había quemado no por casualidad o descuido sino que le había prendido fuego una mano malvada Fomin no pudo entender cómo algo que era un bien común podía despertar odio y ser víctima de una maldad Fomin visitó a la persona que había quemado la planta el delincuente le parecía una persona corriente pero no lamentaba lo hecho en sus palabras Fomin sintió el odio insatisfecho con que alimentaba su espíritu Fomin no recordaba con exactitud su cara y sus palabras pero sí recordaba bien que no intentó ocultar su enfado ante él el constructor principal de la desaparecida creación popular y que justificó su acción como algo necesario para satisfacer su mente y su conciencia Fomin escuchó en silencio al delincuente y entendió que podría convencerlo con palabras y hasta con hechos pero que aquel nunca le permitiría llegar hasta el final no dejaría de destruir lo que no había construido Fomin pudo ver a un ser que él imaginaba extinguido ya que después de la revolución viviría en un estado débil e inofensivo pero en la vida real aquel ser vivía una vida furiosa e incluso confiaba en que tenía razón y la fe de Fomin en la consecución de una felicidad superior para toda la tierra fue perturbada todo el cuadro de un futuro brillante pareció alejarse hasta un horizonte nublado y bajo sus pies otra vez se extendió una tierra gris dura e intransitable la que habría de caminar todavía mucho antes de alcanzar aquel mundo brillante que él había creído tan cerca y accesible los campesinos los constructores y los socios de la planta se reunieron escucharon las palabras de Fomin y meditaron en silencio sin ocultar su común desdicha después habló Jeptochia Remeiko y expresó con timidez que se debían volver a recolectar los medios para reconstruir la planta quemada que en un año o año y medio o quizá antes era posible rehacer todo con sus propias manos ¿Qué dices muchacha? le objetó un campesino que se animó de pronto y a quien nadie conocía ya ha lanzado un ajuar al fuego el segundo irá por el mismo camino así no te casarás nunca te quedará solterona tras discutir cuánto entregaría el seguro estatal para cubrir las pérdidas ocasionadas por el fuego de cuánto sería el crédito que otorgaría el estado y cuánto tendrían que aportar de sus propios fondos los socios decidieron que lo primordial era construir por segunda vez la planta la electricidad se apagó dijo un tonelero apellidado Jeptochov pero nosotros seguiremos viviendo sin apagarnos y a ti Nazar Ivanovich te encomendamos categóricamente construirla según el plan y a escala tal y como era a Jeptochov le gustaba encomendar categóricamente que se ejecutaran tanto obras grandes como pequeñas era alguien que vivía categórica y revolucionariamente y había inventado un barril esférico pareció entonces que una luz tibia iluminó el sombrío espíritu de Nazar Fomin sin saber qué hacer o decir se acercó a Jeptochov y sintiendo un poco de vergüenza ante los presentes quiso besarla en la mejilla pero sólo se atrevió a besar su oscuro cabello detrás de la oreja así fue como ocurrió entonces y aquel sentimiento de felicidad el olor del cabello de la muchacha su dulce imagen se habían conservado hasta el día de hoy en los recuerdos de Fomin una vez más y en el mismo lugar Nazar Fomin construyó la planta eléctrica sólo que dos veces más potente que la destruida por el fuego aquel trabajo le llevó casi dos años durante este tiempo a Frodita dejó a Nazar Fomin porque se enamoró de otro hombre de un ingeniero venido de Moscú para el montaje de una antena de radio y se casó con él en segundas nupcias Fomin tenía muchos amigos entre los campesinos y los trabajadores pero sin su querida Afrodita se sintió huérfano su corazón se enfrió en la soledad él siempre había pensado que su fiel Afrodita era una diosa pero ahora le parecía un ser miserable en su necesidad de satisfacer su amor en su afección a la alegría y al placer que habían resultado más fuertes que su voluntad que su lealtad y su orgullosa firmeza hacia la persona que jamás había dejado de amarla incluso incluso después de la separación Nazar Fomin no pudo olvidarla y siguió amándola como antes no quiso luchar contra un sentimiento que llegó a convertirse en sufrimiento no le importó que las circunstancias le rabataran a su esposa y que ella se alejara físicamente de él porque no es obligatorio ser propietario de alguien y sentirse animado en su compañía a veces basta con sentir que la persona amada habita a tu corazón cierto que esto es más difícil y más tortuoso que la propiedad próxima y satisfactoria porque quien sufre la indiferencia de la persona amada vive solo gracias a la fuerza de su lealtad sin nada que lo alimente a cambio pero acaso Fomin y los demás habitantes del país transformaban el mundo quería mejorarlo para dominarlo o utilizarlo en beneficio propio ahora Fomin recordó que en aquel entonces lo asaltó una extraña idea que no logró explicarse al separarse de Afrodita sintió que una fuerza maligna se había vuelto a cruzar en el camino de su vida y que quizá era la misma por cuya culpa se había quemado la planta eléctrica Fomin entendía cuán distintos eran aquellos sucesos veía su incongruencia pero de todos modos ambos destruían su vida cruelmente y era una misma persona la que debía enfrentarse a ellos posiblemente él era culpable de lo sucedido con Afrodita porque ocurre a veces que uno hace el mal sin desearlo de manera involuntaria sin darse cuenta y al contrario deseando hacerle un bien al otro quizá esto ocurre porque cada corazón es distinto de los demás uno al recibir un bien lo transforma para sus necesidades y nada deja a los otros de este bien otro corazón por el contrario es capaz de transformar lo malo en bueno y en fuerza para sí y para los demás después del incendio y con la partida de Afrodita Nazar Fomine entendió que la felicidad absoluta para todos y la vida placentera como los imaginaba antes es un sueño falso y que en ello no radica la verdad humana y su felicidad real superando su debilidad soportando aquella carga que pudo haberlo arruinado Fomine volvió a construir lo destruido y sin que lo esperara sintió una alegría libre no sujeta a la voluntad del delincuente ni a las casualidades comprendió cuán inocente había sido y empezó a hacerse más cruel y maduró en la desgracia aprendió la posibilidad de vencer de que era posible superar las desgracias de piedra que se interponían en su camino y entonces el mundo que hasta aquel momento le había parecido claro y accesible se cubrió de una nibla enigmática y no porque fuera en realidad oscuro triste tenebroso sino porque en realidad era mucho más inmenso y se extendía en todas direcciones y era imposible estudiarlo ni en un alma humana ni en el simple espacio esta nueva imagen lo satisfacía más que la anterior mezquina dicha por la cual había imaginado que vivía la gente en aquel entonces al igual que toda su generación él se encontraba al comienzo del nuevo camino que había emprendido todo el pueblo soviético y todo lo que Nazar Fomin vivió en aquellos años fue sólo una introducción a un difícil destino la prueba inicial que atraviesa todo joven una preparación para la hazaña histórica necesaria que debió asumir su pueblo en realidad las aspiraciones personales tienen algo bajo e inestable sólo la hazaña y el cumplimiento del deber para con tu pueblo hace a la persona y en esto radica su satisfacción superior o su verdadera felicidad eterna que ningún desastre desdicha o desesperación puede destruir pero en aquel momento él no pudo ocultar la tristeza que le causaba su desgracia y si a su lado no se hubieran encontrado quienes lo querían como a un corre legionario quizá habría perdido su ánimo del todo sin poder recuperarse tranquilízate le dijo un compañero que entendía la tristeza de su situación tranquilízate que otra cosa esperabas quien ha dicho que nos esperaba la alegría y la verdad nosotros mismos debemos lograrlo por eso nuestro partido pone en práctica la razón de la vida en este mundo nuestro partido es la guardia de la humanidad y tú eres un miembro de esa guardia el partido no educa a corderos tontos sino a héroes para que esta gran época de guerra y revolución siempre habrá más y más tareas para nosotros escalaremos elevadas montañas desde donde se avistarán todos los horizontes hasta el mismo fin del mundo ¿por qué entonces gimoteas y te entristeces? vive junto a nosotros o solo quieres el calor de la estufa y de tu esposa eres inteligente sabes que no necesitamos animales impotentes que uno solo se cuida a sí mismo son otros los tiempos en aquella ocasión por primera vez fomingo yo la palabra guardia su vida siguió adelante afrodita su exesposa ofendida por la deslealtad de su segundo marido al encontrarse cierta vez con Názar le confesó que vivía muy aburrida que lo echaba de menos que había entendido incorrectamente la vida porque solo había deseado alegría sin saber que son el deber y las obligaciones Názar Fomin la escuchó en silencio todavía lo agitaban los celos y su amor propio herido que aunque ya aplacados casi silenciosos vivían aún como animales que nunca mueren pero la alegría de tener tan cerca la cara de afrodita la cercanía de su corazón que latía por él mataron su humilde tristeza y tras casi dos años de separación besó la mano que afrodita le tendía comenzaron nuevos años de su vida muchas veces las circunstancias convirtieron a Fomin en víctima lo llevarían hasta el borde de la ruina pero su espíritu ya no podía agotarse en la desesperanza ni en la tristeza vivió pensó y trabajó con la sensación de que una gran mano guiaba con ternura y con fuerza hacia adelante a alcanzar un destino heroico y esa misma gran mano lo calentaba y su calor alcanzaba su corazón hasta la vista afrodita dijo en voz alta a Nazar Fomin dondequiera que ella estuviera ahora viva o muerta la ciudad desolada conservaría las huellas de sus pies en la tierra y en forma de ceniza todo lo que ella había sostenido aportándoles el calor de sus dedos por doquier había indicios de su vida que jamás desaparecerían del todo por muy profundos cambios que alteraran el mundo en su modestia los sentimientos de Fomin hacia afrodita se satisfacían por el simple hecho de que ella en algún momento había respirado aquí y porque el aire de la patria todavía contenía el calor que había disipado su boca y el leve olor de su cuerpo ya desaparecido toda vez que nada desaparece en este mundo sin dejar huella hasta la vista afrodita ahora solo te siento en mi recuerdo pero quisiera verte todavía viva Fomin se levantó del banco miró la ciudad en ruinas que ahora se divisaba libremente de un extremo a otro le hizo una reverencia y volvió a su regimiento su corazón había aprendido a ser paciente y podría aguantar hasta una separación eterna conservando la lealtad y el cariño hasta el final de sus días pero secretamente llevaba dentro de sí el orgullo del soldado que es capaz de cumplir con cualquier trabajo y hazaña y Fomin se sentía feliz cuando derribaban al enemigo arropado en el hormigón y en la tierra o cuando convertía su desesperación en esperanza y la esperanza en éxito y victoria fin